hola 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 buenas noches a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestra página de producciones hobson buenas noches a todos los amigos que ya nos comienzan a ver a través de nuestra página de producciones hobson quien te saluda roger jesús espinoza hobson buenas noches para los amigos que ya nos comienzan a ver a través de nuestra página completamente en vivo y en directo estamos transmitiendo desde san alejo un gusto saludarlos ahí tenemos un tema hablemos de nuestro trabajo lo bueno y lo malo bueno gracias primeramente para los amigos que ya comienzan a ver nuestra transmisión a través de nuestra página verdad mucho gusto quien te saluda roger jesús espinoza hobson estamos transmitiendo desde la ciudad de san alejo en el departamento de la unión el salvador centroamérica saludos ahí para mi amigo que se comienza a reportar eric saludos saludos bueno comentarle lo bueno y lo malo que hemos tenido como producciones hobson estamos un poquito en gripado pero lo importante es que estamos acá verdad para comentarles a los amigos que nos van a poder ver en las tres páginas que estamos transmitiendo que antes de comenzar pues vamos a verificar que las tres páginas estén transmitiendo simultáneamente para los amigos que me preguntaban cómo hacemos pues ese es un detalle muy grande si ya tenemos confirmado en claro en la segunda página aquí ya está muchas gracias vamos a verificar la tercera página que oriente del salvador también que estemos ya con señal en verdad completamente vivo ok correcto ahí estamos ya verdad muchas gracias ella ya comprobamos que sí estamos en las tres páginas ok vamos a arrancar diciéndole lo bueno y lo malo que hemos tenido como producciones hobson verdad contando un poquito más las experiencias que hemos tenido nosotros quiero que nos ponga un poquito de atención verdad a los amigos de facebook que ya nos comienzan a ver son experiencias quizás duras verdad que hemos pasado y este acá me dice lo malo más de una de una me dice bueno comentarle primeramente agradecer a dios pues que nos dado una oportunidad más verdad una oportunidad más de estar acá una noche más verdad y este comenzar diciéndole como producciones hobson como comenzamos verdad nosotros lo dijimos hace tres años bueno hace tres años quiero ver comenzamos un aproximadamente ya de siete años más o menos tenemos de tener producciones hobson verdad no ha sido fácil saludos a mi amigo marco hasta canadá saludo a la gente que nos mira en canadá no ha sido fácil el reto verdad y quizás muchos dirían este hobson le ha pasado cosas de la vida así nos han pasado lo bueno y lo malo y hay que decirlo porque hay que decirlo porque son experiencias que no va adquiriendo y quizás muchos quieren entrar mucho en este mundo de producciones y sólo quieren ganar ganar y ganar y ganar y no saben que también hay que perder en este negocio verdad comenzarle primeramente con esta experiencia mire que lo barato sale caro este es uno de los equipos que nosotros compramos que nos duró aproximadamente una semana la persona que me lo vendió me dijo que estaba nítido este el que nosotros tenemos que trabajar mire es similar nosotros los compramos este según creyendo pues que iba a reemplazar a este pero este todavía está vivito mire acá está mire este es el de una semana el barato que nos salió casi como por 70 dólares este si todavía está activo él está trabajando nítido este no tiene problema mire lo vamos a encender él está mire trabaja bien y este adiós mis flores le dijo entonces por querer por querer comprar algo barato mire me salió caro verdad dice el dicho lo barato salió caro este es uno de las cosas malas que hemos tenido verdad este vamos a mostrarle otra cosa este lo habíamos comprado también y mire lo encendemos lo podemos encender pero lo único que se va son los motores mire cómo baila mire cómo baila verdad son cosas que queremos mostrarles a los amigos verdad lo bueno y lo malo como producciones hostels que hemos invertido acá y quizás muchos dicen por ahí me dijo un amigo no pues usted tiene bastante luz le mandan luz no mi hermano le digo no este recientemente lo mandamos a comprar también nueve citos que pueden ver es nuevo es nuevo y mire el mismo el mismo detalle una semana y nueve citos nueve citos mire aquí estamos mostrando todos los equipos que hemos nosotros comprado este es el único bueno verdad de ahí aquí tenemos este otro mire para la gente que me está viendo explicando de verdad cómo ha sido nuestro trabajo para nosotros mire como producciones hostels mire aparte de esto este uno de los primeros también mire uno de los primeros equipos mire también este la batería se va verdad tenemos un total de cuatro equipos mire cuatro equipos que hemos ido desgraciadamente pues hemos tenemos que aprender a ganar y a perder verdad y se lo estamos mostrando son una experiencia este lo malo porque el amigo el el amigo eric me estaba preguntando bueno yo le estoy contestando verdad este ha sido lo malo para nosotros le hemos invertido pues al negocito no crea no ha sido fácil tenemos que comprar equipos incluso presentamos dos osmos pocket verdad de un buen equivalente si usted cree pues que es mentira usted váyase directamente a amazon entre porque nosotros todo lo hemos comprado en amazon este equipo y el otro que tenemos cargando esos son los únicos dos equipos que si lo tenemos este bueno con la que trabaja con lo que trabajamos y yo dije no el día de mañana se me molesta un equipo o me sale otro evento pues podemos cubrirlo este yo dije voy a voy a tener que ahorrar y una de las cosas que como producciones hemos ahorrado mire yo le voy a ser franco yo antes no me gustaba ahorrar yo decía el mañana no existe si no el mañana no no se sabe pero uno puede ahorrar verdad de un dólar tres dólares cuatro dólares y puede ir guardando así de dinero y puede ir comprando accesorios estuve platicando con el míster ahí si no me deja de mentir el amigo eric ayer estuvimos platicando verdad de un evento y él me decía ya vio los equipos que compré si le digo yo eso es lo bueno hermano usted ahorre y compre su equipito porque porque con eso usted pues trabaja y puede salir adelante con su negocio como es con la disco móvil en este caso nosotros pues hicimos el mismo sistema de poder ahorrar acá sólo imagínense aquí en esta inversión mire aquí tenemos inversiones ya que esta nuevecita mire nuevo de paquetes no más un no duró una semana y tenemos la caja este si nos duró alguito pues y este es ni digamos este es el que yo le decía que siempre me trae un mal recuerdo verdad que lo barato sale caro mire cuando usted quiere comprar algo compre lo nuevo mejor no lo compre usado el dicho se cumple lo barato sale caro y aquí esto no salió caro verdad este y este decirle de que como producciones hoaxon seguimos ahí metiéndole tratando de invertirle verdad y quizás hay mucha gente dice no pues hoaxon aquí hoaxon allá no nosotros también tenemos a mí incluso tenemos registrado la marca pagamos impuesta al gobierno cada factura que se emite pues tenemos que devolverle también al gobierno pues lo que nosotros como producciones hoaxon respondemos que lo que hicimos nosotros pues gracias a dios pues nos pusimos las pilas ahorramos un poquito mire las experiencias como yo olvide se los dije fui ahorrando ahorrando hemos adquirido este equipo nuevo mire este es un osmo número 5 mire este la gran la gran ventaja de este osmo mire que se puede hacer también grande aquí tiene también su base verdad esta es la base donde se puede montar el teléfono mire tiene con un extensor más largo el costo pues un costo algo algo carito pero bueno ahí vamos verdad como yo vengo y se lo repite si usted nunca se sacrifica nunca va a tener nada en la vida una de las cosas que yo fui yo antes era irresponsable sabio y esto hay que decirlo con el tiempo uno aprende uno aprende pues hacerse responsable ahorra porque les digo yo soy gastón para la comida yo me gusta comer lo mejor como yo siempre he dicho pero siempre hay que ahorrar señor uno no sabe pues el día de mañana se le molesta un equipo tiene que andar diciendo y crees que me presta y eso este la gente una vez le pueden prestar después otra vez después les dan las espaldas comentando lo bueno y lo malo que nosotros hacemos como producciones hoaxon mire este equipo mire este es el osmos 5 recientemente hoy nos llegó el día de ayer verdad de los estados unidos lo compramos en línea en amazon verdad está en su cajita pues gracias a dios ahí estábamos ahorrando como lo dije yo a ustedes está tratando de ahorrar mire tratando de que pues comprar equipo bueno verdad y la gente quizás diría no pues este nos viene presumir no no le vengo a presumir les vengo a contar las experiencias verdad que como producciones hoaxon hemos tenido verdad no crea hemos tenido buena ganancia y hemos tenido mala ganancia aquí está usted puede ver acá está en su caja mire está en su cajita verdad esta es la que compramos lo que adquirimos este equipo verdad puro sacrificio verdad puro sacrificio agradecer pues a la gente que nos sigue dando trabajo a raíz de todo esto esto es mire invertir invertir en trabajo verdad invertir no sólo al estilo de will salgado verdad como me dijo un amigo usted tiene luz no es que tenga luz sino que las experiencias que hemos ido adquiriendo durante en el trabajo de producciones hoaxon se trata de invertir verdad la que ha estado conmigo ha sido mi esposa que también me ha estado echando la mano hay que decirlo jose rivera cuánto le costó pues ahí usted puede entrar en amazon voy a buscar la información ahí lo va a encontrar verdad todo esto lo que hemos hecho se lo digo lo hemos hecho siempre sacrificándonos guardando siempre exacto montesinos carlos eso se trata de guardar siempre verdad lo poquito de las ganancias que nos han ido quedando 23 cinco dólares así lo hemos ido guardando guardando y guardando y así hemos ido creciendo verdad para la gente que me ha estado preguntando cómo le hemos hecho como producciones hoaxon yo le estoy contando aquí lo que quieren comenzar en este reto hay que invertir hay que meterle verdad no sólo decir voy a hacer esto y ya no porque hay momentos cuando usted y verme bien hay momentos que cuando usted se le molesta un equipo no haya ni donde recurrir imagínese si usted no ha guardado no ha borrado ni modo voy a mostrar nuevamente mire cuatro equipos dos de uno de ellos que nos vino mal el otro que me salió este malo aquí está en esta caja tengo aquí la el otro que se lo voy a sacar para mostrar lo mejor para la gente que que vea verdad los amigos que me han estado preguntando verdad este sólo tenemos dos ya sería con este ya pues tres sería que tendremos ya este también lo compramos a nuevo lo compramos pero nuevo no lo voy a decir que compré usado mire aquí está mire este me ha servido este este incluso hasta todo polvoso también porque lo tenía ahí guardado mire verdad lo único que se fueron con la batería de éste estas son las baterías que es bueno no sé si habrá de esta batería se fue la batería de este equipo así que aquí está este el otro mire vamos mostrándole todo lo que hemos hecho nosotros como producciones hoaxon todo lo que hemos invertido lo bueno y lo malo que también nos ha tocado verdad y y quizás mucha gente dice no pues aquel tiene tal cosa no pues no saben el sacrificio que lo hemos hecho sacrificándonos ahorrándonos como dices tocándonos la 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 pancita estaba así algo gordito porque en los eventos que vamos nos dan comidita hay que decirlo nos dan buena comidita gracias pues a la gente que también nos invita verdad y lógicamente pues no nos ayuda a los sustento un poquito esa comida verdad y los frijolitos pues gracias a dios que el señor siempre pues nos da verdad y y quiero agradecer a la gente que siempre me ha apoyado verdad a alex rigueño así nos toca después viene lo mejor y vale la pena exactamente muchas gracias y al amigo alex rigueño ahí por su comentario y eso es lo bueno que ha tenido hemos tenido nosotros como producciones hoaxon verdad hemos ganado y también hemos perdido o sea pero lamentablemente muchos muchos solo queremos ganar queremos ganar queremos ganar y ese ese no es bueno verdad uno tiene que saber ganar y perder y eso es lo que le decía yo a mi esposa mira le digo fíjate que se me molesta el equipo pues ya se temo el cine y viene error de de fábrica le digo nuevecito lo más tenía que no ver como quince días pero bueno este no se vale estar llorando decir no mejor echarle ganas decirle pues primeramente dios vamos a comprar otro y aquí está miren esto es lo que nosotros compramos nos ahorramos compramos otro equipito verdad para tenerlo de emergencia gracias a dios pues ahí estamos con el ahorrito que hemos tenido este ha sido el de mil batallas este si está está siempre de toque como es siempre está en acción gracias a dios una vez que lo adquirimos pues y está de toque lo demás i'm sorry como dice el gringo sorry pero lo importante es comentarle todo lo que nosotros hemos hecho verdad los amigos todo lo bueno y lo malo que hemos hemos recibido y no con esto es para decir pues que somos lo mejor como producciones no lo contrario lo contrario decir que hemos tenido un reto una trayectoria dura como la digo se lo repito hemos tenido lo bueno y hemos tenido lo malo hemos ganado y hemos perdido y eso ha sido pues una de las de las cosas que yo siempre he dicho que eh uno si nunca si nunca se sacrifica nunca va a tener nada en la vida como decía hay un lema y mire sin sacrifico sin sacrificio nunca va a haber gloria entonces eso es una de las cosas que nosotros como producciones hoxton pues hemos tratado de salir adelante y de verdad agradecerle primeramente a dios por la vida por las bendiciones las bendiciones aparte eso también agradecer a las personas que nos han contratado para su evento que sin ustedes pues producciones hoxton no fuera lo que es el día de hoy verdad que ha crecido así como es hasta ahora pues producciones hoxton una pequeña empresa así decir una pequeña empresa eh que ha luchado por salir adelante verdad con la ayuda de ustedes verdad agradecerle a la gente esa confianza que nos dieron que muchos han salido ahora a hacer su trabajito perfecto me parece muy bien pero saben que hay que invertirle saben que hay que darle mantenimiento a los equipos hay que comprar equipos y se le quema de una u otra manera y nosotros pues invitarle a la gente pues que continúen verdad apoyándonos verdad apoyándonos para que producciones hoxton continúe eh creciendo cada día más verdad es que hemos fallado en algunos trabajos lógicamente somos seres humanos no somos perfectos cometemos errores eh señores verdad no somos perfectos verdad perfecto solamente dios somos seres humanos cometemos errores pero lo que sí estamos tratando de hacer un buen trabajo verdad no somos monedita de oro para caerle a todo mundo bien verdad no no pero lo importante es que nosotros tratemos verdad de hacer un buen trabajo que a usted le guste que le caigo malo a fulano eso no me interesa a mí nosotros hacemos un trabajo para que usted se sienta satisfecho usted mismo pues usted valora nuestro trabajo usted ve nuestras transmisiones usted sabe lo mejor si le gusta la transmisión o no le gusta pues usted es el que este incluso me han dicho muchos clientes mire yo quiero esto no quiero esto nosotros tomamos notas y eso pues lógicamente que el que paga pide gusto verdad y eso es lo importante así que agradecer a la gente no crea que producciones box son solo estado como dicen o como muchos dicen uh está con todo no hemos tenido cosas buenas y también hemos tenido fracasos y eso quizás muchos no lo palpan o no lo miran solo miran lo bueno la calidad pero no miran también los detalles hay que mire cuando usted tiene que darle vuelta a las dos caras de la moneda tanto de derecho como para atrás verdad para ver que es lo que funciona que es lo que no funciona eso ha sido el trabajo de producciones hoax son no crea este e incluso este yo quiero agradecer a la gente que si lo ha nos ha apoyado e incluso mucha gente me escribe me dice mira nos gusta lo que tú haces gracias les digo yo yo lo sigo me he encontrado con mucha gente que vienen de los estados unidos y nos dice mire nos gusta tu trabajo me gusta como tú trabajas a otra cosa que nosotros pues vamos hasta donde se pueda apoyar pero nosotros no 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 si el cliente pues me dice mire yo solo tengo esto pues gracias jose rivera al alto y bajo exactamente en todo así es correcto incluso tuvimos casi 15 días sin trabajar solo estábamos así mire solo como chinito milando milando eso es triste eso es triste pues verdad pero como les digo nosotros nos rebuscamos pues buscamos la manera de sobrevivir nosotros nos quedamos estancados y quizás mucha gente dice yo soy pobre por ahí ya me he encontrado con ese tipo de personas sí pero es que yo soy pobre y perdón yo le dije tú no eres pobre tú eres pobre de la mente porque la mente puede generar cosas mire les voy a poner un ejemplo a esa persona le dije yo ve a cortar o vamos a cortar le dije yo unos tres cuatro viajes de leña y tú lo vendes y eso es un dinero es una fuente de trabajo que te va a generar a ti entonces eso te genera a ti una fuente de empleo ¿verdad? ¿quién ocupa leña ahora? para frijoles para la cocina bueno para el que hay yendo ustedes saben entonces esa persona me dijo mira fíjate que tienes razón me dije entonces tú no eres pobre eres pobre de la mente porque todos nosotros los seres humanos tenemos una capacidad grande desgraciadamente que nos aferramos nos encerramos que hasta ahí y si me hubiera quedado ay que no puedo que sí no entonces no hubiera superación pero gracias a Dios que Dios pues uno Dios le ilumina a veces la mente hay momentos que uno como dice pum se le va la disculpe la expresión las cabras al monte ¿verdad? pero sí nosotros podemos los seres humanos desgraciadamente que no queremos es una cosa o que solo estemos acostumbrados a mandarme la clave o ya viene navidad o fíjate que esto algo fregado crees que me mandan la clave señores hay maneras de sobrevivir ¿verdad? así que un agradecimiento a toda la gente que me está viendo a través de la página ¿verdad? quisimos comentar un poco acerca de de lo bueno y lo malo ¿verdad? este y agradecer a ustedes que siempre pues nos siguen a través de nuestra página ¿verdad? muchas gracias por el apoyo muchas gracias por el apoyo a ustedes que nos han apoyado como Producciones Oxxo no crea no 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 ha sido fácil para nosotros y quizás mucha gente lo vea de otro punto de vista dice hay luz me dice por ahí un amigo y le digo hay amigo si supieras le digo tanto como tú y como yo pasamos lo mismo le digo ¿verdad? un día estamos arriba un día estamos abajo uno no sabe le digo en esta vida ¿verdad? le digo así que lo único que resta le digo es pensemos bien las cosas que hagamos algo sin esperar nada a cambio desgraciadamente todos nosotros los seres humanos no pensamos igual si todos pensáramos igual el mundo fuera muy diferente ¿verdad? todas las cosas fueran muy diferentes quizás quizás no existiría pues aquello lo bueno y lo malo sino que fuéramos otro mundo pero desgraciadamente es la realidad hay que decirlo ¿verdad? no somos perfectos cometemos errores somos seres humanos de verdad agradecerle estas experiencias que hemos tenido nosotros como Producciones Oxxo y al ver todo este equipo pues lo malo que no sirve le da risa a uno ¿verdad? uno da risa por no llorar pues mejor uno se ríe mejor y este agradecer también a la gente a la gente que nos apoya muchas gracias muchas gracias a la gente también que ha apartado sus eventos ¿verdad? los que consideran nuestro trabajo los que valoran también nuestro esfuerzo ¿verdad? porque aquí todo es esfuerzo ¿verdad? y creo que este nosotros hemos tratado de salir adelante no solo por mi cara bonita como dicen mucho ahí no, 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 no sino porque nos hemos esmerado nos hemos propuesto metas nos hemos propuesto este estar a la vanguardia no solo quedarnos, solo porque yo estoy bien ahí no, yo al principio les digo yo andaba en una cosa para agarrar ahí en el tripus y andaba ahí yo miraba, yo miraba y me fijaba como otras personas hacían sus eventos, sus transmisiones una estabilización nítida yo decía wow, algún día primeramente Dios me bendiga o me provea trabajitos voy a esmerarme en comprar el equipo para abstenerlo y ¿saben una cosa? fue una propuesta grande siempre y cuando uno le pide a Dios de corazón ¿verdad? porque el hombre propone y Dios dispone y esa es una de las cosas que que nosotros como Productions House hemos oído ahora estamos podemos transmitir simultáneamente tanto en Facebook como en YouTube imagínense antes pues no lo podíamos hacer gracias a Dios pues que ahora sí lo podemos hacer ¿verdad? ustedes han visto nuestro trabajo ha visto la calidad del trabajo el trabajo que ofrecemos ¿verdad? no solo nos quedamos en video también comenzamos a trabajar en fotografía ¿verdad? en hacer los cuadros en resina y eso pues nos ha ayudado a nosotros como Productions House bueno solo ya quiero agradecer pues a todos ustedes ya estamos por terminar esta esta experiencia que hemos tenido ¿verdad? como Productions House agradecerle ¿verdad? gracias gracias mil gracias que el Señor me los bendiga a todos ustedes bendiciones feliz noche para todos los amigos que nos ven en las tres páginas buenas noches gracias